Mariano Rajoy ha viajado a su tierra gallega esta tarde para hacer campaña. Ha recorrido distintos puntos de la provincia de Lugo sin llegar a coincidir con el candidato popular a la Junta Alberto Núñez Feijó. Rajoy ha presumido de la buena gestión de la crisis que asegura que han hecho los populares en Galicia y ha dado su receta para superar los malos momentos, pocos radicalismos dice y mucho sentido común. Creo que en España sobra espectáculo. Creo que sobra exageración. Creo que sobra radicalismo en el fondo y en las formas. Y creo que lo que hace falta, que es lo que siempre ha aportado Galicia, es moderación, sensatez, sentido común.